Sí, hoy a la noche vamos a estar por streaming con Silvio Odoi. La verdad que una linda propuesta desde la Casa de la Cultura. Yo voy a estar dibujando las canciones de Silvio. La verdad que no lo conocía a Silvio, nos conocimos ahí en este encuentro, estuvimos ensayando y bueno, él me pasó sus canciones y estuve conociendo su música y bueno, ahí esta noche se va a dar esa magia. Claro, porque me preguntaba, si vas con algo prearmado o directamente te dejas llevar por lo que en ese momento va apareciendo con la música. Yo prefiero llevarlo armado y por eso que les pedí las canciones estuvimos practicando por el tema del tiempo, para saber cuándo dibujar, cuándo terminar o que no te alcance el tiempo de que termine la canción y todavía estar dibujando, tratar de terminar el dibujo antes de que termine la canción para poder llevar una armonía ahí en el dibujo con la música. Y es algo muy lindo porque ya salió ahí el primer capítulo, creo, con Juli Bataus y otra chica que la verdad que me gustó mucho, como va apareciendo la música, el dibujo apareciendo atrás a medida que se va dando la música y aparece como que es algo mágico, está muy bueno. Igual, Tavo, andás por la vida dibujando, es decir, todo te va inspirando y todo vas absorbiendo, ¿es la primera experiencia con un músico y tener que dibujar a partir de eso? Sí, sí, sí. Yo lo había visto esto y creo que el más conocido es Linière con Johansson, que era lo único que había visto por ahí, así en vivo, no sé si alguien más habrá hecho así, pero... Se han hecho unas experiencias incluso hasta acá en Paraná, digamos, en diferentes ámbitos, pero ahora ya como que ha cobrado forma de ciclo, digamos. Claro. Más en este contexto de cuarentena, bueno, que se puede dar así algo para mostrarle al público, para que le llegue a... cada uno le disfrute de su hogar, que se prepara este tipo de ciclo. Muy bien. Me parece muy buena y muy buena oportunidad para los artistas para que podamos mostrar lo que estamos haciendo, al no poder salir a dar talleres y los músicos al no poder salir a dar conciertos, a tocar, y bueno, me parece que está bueno que se promuevan este tipo de cosas. Exactamente. Para aprovechar y conocerlos a ustedes y saber en qué andan y, bueno, cómo se van dedicando tan apasionadamente a esto, más allá de otras actividades que pueden llegar a tener, creo, calculo yo que el dibujo y la comedia a partir del dibujo, un poco todo eso es lo que más te gusta. Sí, sí, sí. Yo soy más humorista gráfico y, bueno, me dedico a eso. Y aprovecho este tiempo también de la... Dije comedia y más humor. Por ahí viene. Sí, sí, sí. Aprovecho este tiempo para hacer este tipo de cosas también. Mi actividad como docente por ahí me insume más tiempo y, bueno, uno está por ahí también absorbido en estos días por la cuestión laboral. Y, bueno, ahora estamos en receso escolar y, bueno, aprovechando a dibujar también un poco y aprovechando estas invitaciones que son como las excusas por ahí ideales para producir material y, bueno, para que cuando volvamos nos agarre bastante activos y con bastantes cosas hechas para volver a encontrarnos después en las calles, en los bares, en todos esos lugares donde te encontraba a vos siempre. Muy bien. Tavo, que es un gran amigo. Por eso la invitación a que esta noche estén presentes porque la van a pasar muy bien porque lo hace, lo hace con mucha pasión y, sobre todo, siempre se están animando nuevos proyectos, nuevas ideas. Tavo, un abrazo grande. Hasta esta noche. Gracias, Damián. Un abrazo grande y gracias por la onda de, bueno, promocionarnos este evento. Y, bueno, lo esperamos esta noche de 21 a 30 por el canal de YouTube y por la página de Facebook de la Casa de Cultura. 21 a 30, nos vemos ahí. Silvio y Tavo por streaming.